El interés por conocer el universo y la curiosidad de saber qué hay más allá de nuestra galaxia condujeron a la doctora Estela Susana Lizano Soberón a dedicarse a una de las ciencias más antiguas de la humanidad, la astronomía. La doctora Lizano estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo los grados de maestría y doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley. Desde entonces se ha dedicado al estudio de la formación de estrellas en nuestra galaxia y sus aportaciones han permitido el entendimiento del fenómeno del nacimiento estelar. El interés de la doctora Susana por el estudio de los cuerpos celestes ha contribuido al mejor entendimiento de la formación de estrellas como el Sol y sus discos protoplanetarios, a partir de los cuales se forman planetas como el nuestro. Entender el el proceso de formación de las estrellas nos hace entender cómo se forman las galaxias y cómo las galaxias agotan el material que tienen disponible para formar nuevas estrellas. En 2003 participó como miembro fundador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM, con el que contribuyó activamente para su desarrollo. Fue directora de este centro de 2007 a 2015 y durante su gestión dirigió el proceso de transformación del centro en instituto. El 1 de octubre de 2018 fue nombrada miembro del Colegio Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ingresar en el área de ciencias exactas. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2020 se convertirá en la segunda mujer que preside dicha entidad académica. Bueno, yo le debo toda mi carrera profesional a la universidad. Sin el apoyo de la UNAM yo no hubiera podido desarrollarme como astrónoma.